De tus labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel De tu amor, él era el dueño, tus carillas, todos tus secretos, el tesoro ajeno de tu dueño Lo que nunca imaginé ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que serías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que serías la paz que tanto te faltó? ¿Por eso qué más da que la gente guía arriba? Dime qué más da si tu vientre es mi verdad ¿Por eso qué más da que este mundo esté al revés? Dime qué más da si me besas otra vez Pura, inalcanzable, la imposible, la mujer que yo esperaba un día a tener La razón de mis deseos Pura, deseable, la impasible, aunque el prisionero de quien no te ve Porque yo siempre soñé ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto te faltó? ¿Por eso qué más da que la gente guía arriba? Dime qué más da si tu vientre es mi verdad ¿Por eso qué más da que este mundo esté al revés? Dime qué más da si me besas otra vez Solo me basta la verdad De mi calor en tu humedad Cayendo por tu cuerpo Eres mi vivienda más allá De donde no quiero regresar Si mueres tu universo ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto te faltó? ¿Por eso qué más da si la gente guía arriba? Dime qué más da, qué más da, qué más da ¿Por eso qué más da que este mundo esté al revés? Dime qué más da si me besas otra vez ¿Quién me iba a decir? ¡Ahí estamos! ¡Gracias! Muchas gracias, un aplauso Bueno, bueno, y a la gente también un besito